¡Suscríbete! 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 Lailo, Lailo, Asesina sin piedras Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Salga maíz contra la peña, con botes de humo y volas de goma. Todo corre a cargo del estado, poniendo todo a vuestro paso. Y ahora te veo pasar por aquí, en la canilla. Estás tumbado con el careto destrozado de la maldita que te han dado de mi cabrón. Tienes tú aquel madero que te golpeó, en la manifestación. Te reconocí por un aplicativo, marcada en tu cara, pedazo cabrón. ¡Maria fascista! Estamos todos hasta el culo, se crea y el canto fue echar. Tanto nací, hijo de perra, hay que líquidarlos a todos. Solo solamente este fuerte, de estos fondos jodiendo y agrediendo. Usan la violencia cobarde, luchando, luchando por España. Te fluye, te fluye, te fluye, te fluye, masismo. Te excluye, te excluye, te excluye, te excluye el motivo Te excluye, te excluye, te excluye, te excluye el motivo Te excluye, te excluye, te excluye, te excluye el motivo Odio tus ideas políticas, odio tu orgullo militar Tu nacionalismo patriota algún día acabará Te excluye, te excluye, te excluye, te excluye el motivo Te excluye, te excluye, te excluye, te excluye el motivo Destruye el motivo Destruye el motivo Voy tirando, voy perdiendo, es el tiempo de mi vida Voy en todas direcciones y no cuento camino Atemado en el tiempo sin poder aguantar Ya no quedan más cojones, necesito revivir Venga lo que venga por encima hay que pasar Pase lo que pase sin el miedo hay que luchar No quedan más cojones, necesito revivir El camino de mi vida sin tener que escapar en esta puta sociedad Todo esto es un callejón que no podré escapar ¡Dramas! 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 ¡Dram Gracias por ver el video. 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 Gracias.